Por primera vez y para las cámaras de la cuchara, Maripaz Vankels habló sobre el proceso de divorcio que tuvo que pasar al lado de Alfredo Adame y sobre qué es lo que ella está pidiendo ante el juez. Quien sea, busque la felicidad que necesita y pues lo demás es un proceso que pues depende, ya es pleito de abogados. Yo lo único que pido es lo justo porque yo me dediqué 25 años en cuerpo y alma a mi casa, a mi hogar, a mi marido y a mis hijos. Yo nada más como le dije al señor juez, lo que me corresponde por él, ni más ni menos. ¿Pero qué dice sobre las declaraciones que ha hecho su exparejo Alfredo Adame en contra de su familia y de ella misma? Y no nos interesa que más que la gente que nos quiere y sabe quiénes somos. Por último, Maripaz le mandó un mensaje a Alfredo Adame ante toda esta complicada situación. Maripaz, ¿qué viene para ti? Porque obviamente tras toda esta situación me imagino que ahora con este mensaje precisamente que nos da Silvia, tu hermana, ¿qué viene para ti? Ah, pues yo rehacer mi vida en todos aspectos. Como te digo, tengo el apoyo, la fortaleza de la gente que me quiere, que me conoce, que sabe que siempre he sido una persona que camina con su cabeza muy en alto porque soy una persona honesta, leal, sincera, fiel. Lo único que puedo decir es gracias a Alfredo Adame porque lo único bueno y lo mejor que ha hecho en su vida lo tengo yo. Y son Diego, Alejandro y Sebastián Adame, Vantel, orgullosamente. Para la cuchara, Ismael Matúa.